Queremos un periodismo ciudadano. Queremos ser un medio de comunicación que muestre la pluralidad de la sociedad que somos todos. Porque todos somos diferentes y todos somos iguales. Tenemos los mismos intereses y las mismas necesidades. No somos el reflejo ni la caricatura de un spot. No somos perfectos. Ni queremos estar estupendos, vitales, jóvenes y perfumadísimos a todas horas. No somos el reflejo de unos espurios intereses mercantilistas. Sufrimos los recortes de una crisis inventada por los poderosos, por los impresentables, los inhumanos. Los que están detrás del espejismo ideológico ofrecido por los grandes medios. Estamos cansados de la miseria informativa, de que nos nieguen constantemente la realidad, de que nos induzcan a la contemplación pasiva. Queremos estar alejados de las corporaciones mediáticas, alejados del pensamiento único, del mejor de los mundos posibles. Alejados de la mentira, del egoísmo y la pasividad. Pero cercanos, cercanos a la verdad, a tus problemas, a tus sufrimientos, porque son los nuestros, los de todos. Que nadie espere que nosotros le mastiquemos la información. Nuestro foco de interés lo define la realidad, no los intereses de banqueros ni políticos. Aquí la agenda la marcas tú, porque nosotros solo contamos contigo para ser lo que somos. Queremos ser vuestro reflejo, el de todos. Queremos oírte, lo que pienses, porque tienes derecho, derecho a informar y a ser informado. Queremos estar contigo cuando te levantes y te decidas a cambiar el mundo, nuestro mundo, el de todos. En nuestro primer programa comenzamos dando paso a noticias de actualidad, donde tratamos de ofrecerte una perspectiva diferente a la de los grandes medios. Continuamos con la sección Al fondo con. Se trata de una entrevista a un personaje que nos ha interesado, porque nos invita a contemplar la realidad desde una perspectiva contracorriente. En esta ocasión se trata de Alberto Herrero, un joven fotógrafo que ve la fotografía como una forma de cambiar la realidad social. Con Preparando la Victoria hemos investigado diferentes movimientos y colectivos que nos han demostrado que es posible construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Hoy está dedicada al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una organización que desde los años 80 viene reivindicando los derechos de los pueblos indígenas y de todos los excluidos de México. En el próximo programa iniciaremos una nueva sección, Intercional, donde analizaremos cómo se ven desde las perspectivas ajenas los actuales problemas de la sociedad española. El Informe Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, se ha realizado sobre 510.000 estudiantes de edades comprendidas entre 15 y 16 años. Evalúan los conocimientos en matemáticas, lectura y ciencias de los alumnos de unos 65 países. Los primeros puestos han sido ocupados por países asiáticos. En los últimos puestos aparecen varios países sudamericanos. Algunas de las conclusiones del estudio. Aquellos países con mejor puntuaciones, sobre todo países asiáticos, tienen especial cuidado en la selección, dotación, formación y emolumentos salariales del profesorado. La concentración de alumnos inmigrantes en la escuela no está asociada en sí mismo a los malos resultados. Las desventajas socioeconómicas están estrechamente relacionadas con el rendimiento. El estatus socioeconómico de los estudiantes y las escuelas sí parecen ejercer una poderosa influencia en los resultados del aprendizaje. Los sistemas escolares que segregan a los estudiantes de acuerdo a su rendimiento tienden a ser aquellos donde los estudiantes también están segregados socioeconómicamente. Demasiados estudiantes no están comprometidos con la escuela y el aprendizaje. Los indicadores de absentismo y puntualidad evidencian este hecho. En países economías de aseo oriental con grandes tasas de rendimiento, las proporciones de faltas a clase y retrasos son comparativamente muy pequeñas. La noche del 28 al 29 de noviembre, el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ordenó cerrar el canal de televisión autonómico Canal Now después de que los tribunales declarasen nulo el ERE que había llevado a cabo en el Canal Valenciano. Por otra parte, Ignacio González, actual presidente de la Comunidad de Madrid, ha manifestado su intención de cerrar y privatizar Telemadrid si el Tribunal Supremo declara nulo el ERE sobre la cadena autonómica. Nos hemos puesto a analizar algunos de los argumentos utilizados para justificar estas decisiones. El modelo de televisión autonómica resulta un modelo inviable y costoso. Veamos algunos datos. Telemadrid costaba a los madrileños 17 euros al año por habitante, lo que supone solo un 0,4 del presupuesto de la Comunidad de Madrid. El 30% de los gastos de personal de Telemadrid corresponden al 10% de los empleados, que son los directivos y los contratados por libre designación, fuera de convenio. Para explicar esto con más datos, vamos a dar paso a unos fragmentos de un vídeo de animación, realizado hace un año por nuestros compañeros de Salvemos Telemadrid. Al llegar Esperanza Aguirre en 2003, había 23 directivos designados a dedo. En 2011, la cifra se había hinchado al doble. Y si vemos sus sueldos... No solo el director general de Telemadrid cobra más del doble que el presidente del gobierno. El resto de directivos también sobrepasa con creces dicho sueldo e incluso el de Esperanza Aguirre. Los amiguetes La lista de amiguetes y productoras que durante años se lo han llevado crudo con audiencias de risa es larga. Programas cuyo coste se habría reducido considerablemente si se hubieran hecho con medios propios, representan claramente el trasvase de dinero público a manos privadas. Os presentamos algunos amiguetes. Saez de Buruaga El hombre de la productora amiga Que con Viu Atlantis y en tan solo 4 años facturó a Telemadrid nada más y nada menos que 10 millones de euros. Todo un campeón. Así son las cosas y así se las hemos contado. Sánchez Dragó El hombre que se lo llevaba crudo Por 4 programas de Dragolandia y por sus Noches Blancas a 6.000 euros por cada programa Se estiman embolsados unos 3 millones de euros. Mi elixir de la eterna juventud. Garci El cineasta preferido A quien Aguirre encargó la película Sangre de Mayo para conmemorar las fiestas de la comunidad. ¿Y de dónde salieron los 15 millones que costó siendo un encargo de la lideresa? De las arcas endeudadas de Telemadrid. ¡Volver a empujar! Mención especial para un hombre que pasa desapercibido aunque sus negocios no. Enrique Cerezo El superamiguete que ha conseguido la gestión publicitaria de Telemadrid a través de Multipark. Propietario de los derechos de muchas películas que emite la cadena. Y más. Los derechos televisivos de su club de fútbol por 230 millones de euros. Curiosa cifra. La deuda actual de Telemadrid. ¿Negocios privados con dinero público? También el mundo de televisión, Unidisa e Inter Economía recibieron encargos de Canal Now. En concreto, documentales y programas con un claro sesgo ideológico. Además, estos contratos fueron dados a dedo, sin debatirse en el Consejo de Administración. Un ejemplo que recoge el periódico Diagonal. Trisquera Audiovisual, productora vinculada al Grupo Inter Economía, vendió a Radiotelevisión Valenciana tres documentales por 600.000 euros. Unas 50 veces por encima del valor de mercado. También hubo un importante gasto en la compra de derechos de la Fórmula 1, el fútbol o la visita del Papa. O en el pago de 330.000 euros a dos consultoras, Price Waterhouse y el despacho de abogados Garrigues, encargadas de realizar informes que justifican el ere de la televisión valenciana. ¿Es posible gestionar un medio público independiente de los gobiernos de turno? Los informativos de Radiotelevisión Española recibieron en el año 2009 y 2011 un reconocimiento a su calidad a nivel internacional. Mediante los prestigiosos premios internacionales Global Media Awards por delante de la BBC, la televisión francesa TF1 o la CNN, entre otras. Demostrando que es posible hacer información de calidad en un medio público. La segunda edición del telediario que dirige y presenta a Pepa Bueno ha sido premiado como el mejor informativo que tratan los conflictos internacionales y la paz mundial. Nunca había visto un trabajo de tanta calidad como el que Televisión Española ofrece a su audiencia. Mejor incluso que el de la BBC o las cadenas americanas. La reforma mediante la que se consiguieron unos informativos independientes y de calidad en Radiotelevisión Española no se aplicó a las televisiones autonómicas. El nobramiento de sus directivos y gestores efectivamente continuó realizándose por parte de los gobiernos autonómicos. Un último argumento. Son un servicio público prescindible. Las televisiones autonómicas se crearon con el objetivo de difundir y promover la cultura, las tradiciones, la lengua propia y la realidad social e institucional de la comunidad, ofreciendo un servicio público de proximidad. Además de asumir un papel fundamental como motores de la industria audiovisual de la autonomía y de la innovación audiovisual en el conjunto del país. También estaba en sus objetivos que debería gestionarse no por criterios de rentabilidad, pero que sí debía perseguir un equilibrio presupuestario sostenible. Las subvenciones recibidas y el coste por habitante respecto al Producto Interior Bruto están por debajo de las televisiones europeas. En España, el coste por habitante es de una media de 30,50 euros, mientras que en las televisiones europeas es de 42 euros. Después de este análisis nos hemos preguntado ¿Quedará impune el desfalco de dinero público que se ha hecho desde estas dos televisiones autonómicas? ¿Queremos una televisión autonómica pública o puede ofrecer este servicio una empresa privada? ¿Es posible gestionar una televisión autonómica independiente de poderes políticos y económicos? ¿Qué reformas serían necesarias? El día 2 de diciembre se han entregado los premios de la Fundación Right Life Food Awards, conocidos como los Premios Nobel Alternativos. Este premio fue creado en 1980 para honrar y apoyar las respuestas prácticas y ejemplares a los desafíos actuales más urgentes. Los galardonados este año han sido Paul Worker, recientemente fallecido, por su labor en la abolición de las armas químicas. Raji Sournani, abogado por su defensa de los derechos humanos en Palestina durante 35 años. Denis Mukwebe, doctor por su ayuda a las mujeres víctimas de las violaciones en la República Democrática del Congo. Hans R. Herren, científico suizo, por su experiencia y su trabajo pionero en la promoción de un suministro mundial de alimentos seguro y sostenible. Yo creo que la fotografía es una herramienta para cambiar la realidad social. Desde que empezaron los móviles con cámara, pues siempre me empezó a chifrar un montón el hacer fotos a cualquier historia. Yo empecé, cuando empecé ya con la fotografía en serio y quería dedicarme a fotografía artística, exposiciones y demás, iba a Puerta Fría, galería por galería, presentando mi trabajo y muchas de las galerías me han cerrado la puerta. En realidad me da bastante vértigo, porque es algo que yo no me esperaba. Nervios tengo, vértigo tengo muchísimo. Yo creo que aquí no hay que ponerse el límite, hay que arriesgarse. Todo lo que se te proponga hay que lanzarse a ello. Fotografía y poder ayudar a los demás. Que luego yo se me reconozca, claramente es lo que quiero, que se me reconozca por mi trabajo y a lo que llego. Desde siempre, desde que empecé, he hecho fotografía social, que es lo que en realidad me llena más. Las personas, el mundo de cada persona. De calle, todo de calle. Yo, como empecé, fue de calle, todo de calle. O sea, me iba por el centro de Madrid, con gente... Siempre he solido tratar más con gente de la calle, refiriéndome a vagabundos. Porque son gente, yo creo que son gente muy especial. La sociedad les tiene como un poco apartados, pero yo creo que son gente como tú y como yo. Y tienen algo que contar. El proyecto de tiempo en tránsito, el trabajo de tiempo en tránsito que tengo, es crear una pequeña historia con fotografía y poesía. Unir dos artes, que es la poesía con la fotografía, y de ahí crear ese producto artístico, que es de dos personas, no solamente de una. Que yo creo que el poder enlazar la poesía con la fotografía, con esa imagen, y que la poesía diga de esa imagen, es importante. Estoy ahora mismo con tres proyectos distintos. Es en el punto en el que estoy. Uno es Mi Mundo, que es un proyecto que estamos haciendo con Cruz Roja. Siempre tratando lo que he hecho ya anteriormente con el Incorporarte, que es otro proyecto que hice el año pasado con Cruz Roja, que es hacer arte-terapia. Utilizar, por ejemplo, conmigo la fotografía, la fotografía como terapia. Es una herramienta para cambiar la realidad social, que es lo que te he comentado antes. Y yo creo que es algo bastante importante. Entonces, lo que intentamos hacer es meternos en el mundo de cada usuario. No meternos duramente, sino poco a poco, hablar con ellos, tratar con ellos. Hacen todo un proceso terapéutico, que eso lo hace Elena González, que es la terapeuta con la que trabajo. Ella hace un abordaje terapéutico, con pinturas, basándose en colores que ellos pintan. Y yo lo que hago es el trabajo de pasar ese documento que ellos pintan y reflejan, desde su punto de vista, en imagen. Dando voz y voto completamente a ellos. Yo solamente pongo mi técnica. Ellos deciden cómo quieren salir. Yo lo que hago como artista es dejar que el usuario hable por sí mismo, él decida su imagen y hagamos una obra en conjunto. No hago una obra yo para mí, sino una obra en conjunto. El que el artista, el fotógrafo, comparta su obra con esa persona a la que retrata. Que es parecido a retratos intervenidos. Yo les hago un retrato positivo y negativo. Lo negativo es el su pasado y lo positivo es el presente y futuro, lo que él quiere ser. De ahí le hago dos retratos que son con una cara completamente distinta y ellos intervienen pintando encima de ese retrato. Romper silencios, que es un proyecto de violencia de género con la Fundación FIDART. Que el proceso que estoy haciendo es parecido al de incorporarte, que es reflexionar sobre el cuerpo, sobre cada uno mismo. Hago también retratos intervenidos, que yo creo que es una parte importante, porque es reflejar cómo se ve uno mismo. Porque todos tenemos un pasado, sea mejor o peor. Pero es una manera de reconocerlo y decir, esto es lo que he sido yo y es lo que hay. Y no lo puedo cambiar, pero toca afrontarlo. El proyecto se llama Saltando Muros. Es una convocatoria internacional que me dieron el premio aquí en España. Y es fotografía humanitaria. Son proyectos humanitarios. Y lo que hice es presentar un trabajo de retrato intervenido. La filosofía del proyecto, en general de la convocatoria, era la fotografía para cambiar la realidad social. O sea, que es una herramienta para poder ayudar a la sociedad. Y yo creo, sinceramente, y lo tengo comprobado, que el intervenido cambia a la persona, porque es una forma de verse a sí mismo. Me gustaría ser fotomoriodista. Me gustaría meterme en todo el miollo. Meterme... Es que a mí me gusta mucho el riesgo y la fotografía documental, desde siempre, la fotografía social, que es a lo que me dedico, cazar el instante. Algo que sí que me llama todo el mundo es el que es un cazador de instantes. Pues ese... Quiero que sea mi futuro. Imágenes que nos muestran la miserable actitud del ser humano que crea puertas, recintos, fincas, haciendas, urbanizaciones, para que no entren. Cuando, sin embargo, la consigna en ocasiones, invita a querer escaparse de estos recintos tan selectos y privados. Documentos que evidencian que ya de antaño y en todas partes del mundo se cierran fronteras. Para salvaguardar, ¿qué? Salvaguardarnos de nuestro propio egoísmo. Las cuchillas, bautizadas como concertinas, siguiendo el ejemplo de no llamar a las cosas por su nombre, son simples armas de descarnar, herir y frenar las esperanzas de personas que tal como todos, como tú, como yo, quieren vivir mejor. Europa se olvida con mucha facilidad de cuando salíamos a otros países escapándonos de los horrores de la guerra. Son la cara real de una Europa egoísta y embelesada en su propia falsa belleza interior. Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo. Los problemas son de todos. Las fronteras son creadas por el hombre. Son la muestra clara a nivel internacional de un sistema que ha crecido a partir de la consigna de un capitalismo claramente egoísta e individualista. La pregunta es si cerrando las fronteras y llenando Europa de alambres para que no pasen, en realidad no estamos creando un campo de concentración europeo. Miramos en silencio cómplice como quienes dicen representarnos toman decisiones inhumanas y no hacemos nada por frenar esas actitudes miserables. es necesaria una cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra para despertar con tanta noche encima es necesaria una cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad un pedacito de luz para hacer del deber y la vergüenza una orden es necesaria una cierta dosis de ternura para quitar del medio a tanto hijo de puta que anda por ahí pero a veces no basta con una cierta dosis de ternura y es necesario agregar una cierta dosis de plomo. en la década de los 90 comenzamos a vivir en el mejor mundo de los posibles la lucha entre ideologías concluyó ya no son necesarias y serán sustituidas por la economía los organismos financieros internacionales y los centros económicos aplican el consenso de Washington disciplina presupuestaria liberalización financiera privatización de los servicios públicos desregularización de los mercados y todos los grandes media se hacen eco de este pensamiento irrefutable incuestionable único esta idílica situación no parece real en el estado mexicano de Chiapas casi una tercera parte de su población vive en una situación de empobrecimiento extremo en una tierra rica en petróleo energía eléctrica ganado café plátano miel maíz cacao tabaco azúcar mango tamarindo y aguacate se paga el productor un precio mísero solo un tercio de las viviendas chiapanecas tiene luz eléctrica la mitad de la población no tiene agua potable el 90% de la población tiene unos ingresos mínimos o nulos reciben la peor educación del país y los servicios médicos son casi inexistentes a pesar de sus riquezas naturales se trata del estado más pobre del país la abundancia natural no necesariamente crea abundancia social esta es la paradoja de Chiapas una tierra rica de gente pobre ante esta situación el 1 de enero de 1994 fecha fijada para la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre Estados Unidos Canadá y México se produce una rebelión popular dirigida por un ejército de indígenas y mestizos bajo el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN que consiguen ocupar varias cabeceras municipales de Chiapas una vez ocupadas estas poblaciones se emite la primera declaración de la selva lacandona donde se aboga por la unión de todos los explotados y excluidos apostando por desarticular las amplias redes de dominación que ha conseguido desarrollar el capital la única posibilidad de salvar este mundo es acabar con aquellos que quieren destruirlo o sea con los grandes capitales es aquí donde la lucha por la paz es una lucha anticapitalista y también luchamos por la autonomía donde el pueblo mate y el gobierno obedece los sucesivos gobiernos al verse presionados por la indignación ciudadana ante las informaciones de represión y crímenes en Chiapas intentan mitigar el impacto del movimiento iniciando negociaciones y encuentros que no satisfacen el clamor indígena han visto como reiteradamente sus reivindicaciones quedan desatendidas traicionadas en el año 1996 se forma el congreso nacional indígena paralelamente se van constituyendo los municipios autónomos y aguascalientes en Chiapas son la forma de entender y aplicar la nueva relación entre gobernantes y gobernados que tiene como bases el respeto la tolerancia y la búsqueda de consenso propiciada a través de los referéndums y plebiscitos se inicia así una época de actuaciones desvinculadas de la lucha armada quedando esta reducida a la autodefensa contra los ataques militares y paramilitares los encuentros por la humanidad y contra el neoliberalismo la marcha hacia el zócalo de la ciudad de México las declaraciones de la selva lacandona de la lucha armada de la lucha armada contra el eyrina c AWF la fe y la ciudad y la ciudad de la ciudad van a estar de acuerdo con los pueblos indios. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Democracia, libertad, justicia. A partir de 2003, los municipios autónomos zapatistas que se habían organizado alrededor de los Aguascalientes cambian a los caracoles. Los caracoles suponen un cambio en la forma de gestionar los recursos autóctonos. Se reparte la tierra recuperada y se adoptan formas productivas según las virtudes de cada territorio. Se hace revertir los beneficios en mejoras en infraestructuras, educación y sanidad y se avanza en la construcción de formas de autogobierno. La transformación del mundo a cambio de la vida de los zapatistas. Estamos dispuestos a dar la vida a cambio de qué? De una transformación mundial en este sentido. Nos despedimos hasta el próximo programa donde os recordamos que presentaremos la nueva sección de interccional. Os invitamos a enviar vuestras colaboraciones a la siguiente dirección de correo.